Muchos inversores con tan solo escuchar la palabra SACIR o GAMESA echan a correr en dirección contraria. No es de extrañar si tenemos en cuenta que desde principios de año ambos valores han caído un 55 y 27% respectivamente y que además en los últimos tiempos han protagonizado más titulares negativos que positivos. Sin embargo, hay firmas de inversión que ven en ellos una oportunidad interesante. ¿Ha llegado entonces el momento de comprar? Esto es lo que nos dicen los analistas. Todavía es pronto para comprar valores como SACIR o GAMESA y sobre todo con tranquilidad hay que tener en cuenta que con las turbulencias que estamos viendo actualmente en el mercado y en especial en el mercado español, teniendo en cuenta también que tanto SACIR como GAMESA tiene una exposición bastante fuerte de este mercado, consideraríamos que lo mejor es esperar a que la situación cambie, a que la situación en España se revierta y en el caso de SACIR Bayermoso también hay que vigilar muy de cerca el elevado endeudamiento. Hay que recordar que es una compañía que tiene una capitalización bursátil de en torno a los 2.300 millones de euros frente a unas deudas que superan los 9.000 millones. En el caso de GAMESA hemos visto como está intentando revertir la situación de la exposición demográfica y está apostando por otros países como puede ser el caso de China, como puede ser el caso de India y creo que eso sí que puede tener un impacto positivo en el medio y largo plazo, pero de momento en el corto plazo es pronto para comprar cualquiera de los dos valores. En el caso de GAMESA yo creo que podemos empezar a pensar en una compañía que puede ser comprable desde el punto de vista del inversor de cara a 2013, ahí podríamos empezar a ver un poco la luz al final del túnel. El problema de GAMESA es que no está teniendo un flujo de contratos demasiado importante en los últimos tiempos y los márgenes incluso se le han ido reduciendo. A nivel regulatorio está teniendo ciertos problemas no solo a nivel español sino a nivel mundial, con lo cual eso le sigue afectando seguramente a lo largo de este año que encima está cometiendo inversiones importantes y probablemente en menor medida a partir del año que viene. Por tanto yo creo que habría que esperar, es una compañía que hay que dejar en espera hasta la posibilidad de empezar a ver un flujo de contratos mejor, de superación de los márgenes actuales, estamos en niveles de márgenes 2-2,5%, hay que ir por lo menos a márgenes del 4-4,5% sobre EBITDA y a partir de ahí nos podemos plantear otra vez la opción de comprar esta compañía. En el caso de SACIR estamos hablando de un caso bien diferente, muy ligado al sector inmobiliario, muy ligado a las concesiones a nivel especialmente doméstico, lo cual hace que vaya especialmente ligada al ciclo económico. Una compañía que además tiene serios problemas de endeudamiento, tanto a nivel de lo que sería su negocio orgánico como de su posición en Repsol, de la cual se ha ido desprendiendo. Yo creo que en el caso de SACIR es una empresa que no le vemos a corto plazo un futuro demasiado alagüeño y de las que hay que esperar y ver a largo recorrido. Yo creo que 2012 no va a ser un buen año para la compañía y 2013 yo creo que también probablemente va a ser un año complicado. Tienen que pasar muchas cosas y desde el corto plazo hasta el medio plazo, quiere decir, la evidente, la primera, la fundamental, primero que deje de caer, detalles, que esta es la cuestión, velas, empezando desde lo más amplio hasta lo más particular, desde el largo plazo hasta el corto plazo, pues con velas mensuales, con velas semanales, con velas diarias, quiere decir, ahora que tengamos una vela mensual, esto que cierre por encima del máximo, la vela mensual previa, pues sabremos, ¿de acuerdo?, porque son reglas básicas de trading para aplicarse a medio plazo, pues que se ha producido un suelo en el mínimo que se haya marcado, que aún no sabemos cuál es. Y a partir de ahí, pues intentar buscarnos la vida en el gráfico semanario, en el gráfico diario e intentar poder y luego ver si somos capaces de, si podemos pagar el stop que nos queda el mercado, ¿no? Yo creo que cualquier otra, cualquier cosa antes, pues es muy aventurado, ¿no? O sea, porque lo que nos ha demostrado en el mercado, que es esto, que estos títulos están muy penalizados, que caen, son debilidad, estar en él, lo único que conseguimos, si nos dejamos llevar por el efecto precio barato, es llevarnos un gran revolcón y objetivamente no merece la pena.